Vamos a iniciar con la presentación Primero gustaría hacer una breve introducción acerca de qué es la revolución mobile Hace no muchos años existía un boom en el desarrollo de páginas web Se desarrollaba en HTML y posteriormente se comenzó a incorporar más dinamismo a la experiencia web Se empezó a desarrollar con diferentes lenguajes de programación Java, DHT, Python, HTML5 Y bueno, posteriormente lo que se hace es que el día de hoy la experiencia del usuario ha cambiado un poco desde cómo se hacía HTML Realmente es bastante, ha cambiado de cómo se hacía antes a lo que se hace ahora Y nos ha obligado a cambiar la forma en que diseñamos la interactividad de los usuarios y, tengo que decirlo, finalmente nuestros clientes Nosotros somos proveedores de un servicio Tanto estemos desarrollando para una empresa o para unos clientes en específico que son clientes finales Y bueno, esto nos ha ayudado a crear aplicaciones móviles para una gran cantidad de dispositivos móviles Algunas cifras que les quiero compartir en este momento son las siguientes En el 2014 se conectaron más usuarios por dispositivos móviles que por dispositivos fijos Tanto desktops como laptops Más de 2 millones de aplicaciones están en las tiendas virtuales Esto es contando las tiendas de Windows Phone, iOS y Android Lo más interesante viene a continuación Más de 1.2 millones de smartphones entrarán al mercado en los próximos 5 años Y la más interesante es que en 2016 Las aplicaciones móviles superarán de 4 a 1 las aplicaciones tradicionales Y el dato final es que en 2017 45% de las empresas tendrán una aplicación móvil en el mercado Esto es del total de las aplicaciones que existen actualmente Bueno ¿Qué son en general las aplicaciones móviles? ¿Qué tipos de aplicaciones son? Existen varios tipos pero en general son aplicaciones sociales Aplicaciones de productividad Aplicaciones de retail o compras Banca, aerolíneas y bueno las de diversión que son muy comunes Por ejemplo dentro de las aerolíneas Pues en México tenemos Aeroméxico, Internet, Volar y Despegar Etcétera, etcétera Y la mayor parte de ellas nos sirven para poder ver Interactuar con nuestros vuelos Si sale a tiempo hacer un check-in, etcétera El tema de productividad pues tenemos Linkedin, Outlook, Evernote Y todas ellas las debemos de probar de una forma u otra El tema de aplicaciones sociales pues bueno ustedes las conocen Facebook, Twitter, Instagram, etcétera Y ahí es cuando se pone un poco interesante Vienen las aplicaciones bancarias ¿Cómo se hacen para probar las aplicaciones bancarias Y que estas aplicaciones sean seguras? Pueden tener cierta seguridad porque obviamente nuestros datos están corriendo peligro Cada vez que se hace una transacción de un usuario y una contraseña hacia el servidor Nosotros actuamos como cliente y bueno el servidor final es el que procesa toda la información ¿Qué hay entre esos dos elementos? Bueno, muchos riesgos Y en realidad lo que debemos de hacer es diseñar de una forma más segura Y tener ciertos, un cierto cambio de paradigma de cómo se programaba anteriormente Bueno, en general todas ellas deben de ser probadas de una forma exhaustiva y correcta Para brindar una experiencia real de testing y no encontrar fallas inesperadas Perdón Ahora, bueno, ¿cómo se define el criterio del éxito de una aplicación? Por tres simples temas El impacto El éxito de una aplicación se debe al impacto que debe de provocar Este impacto debe de ser positivo Al utilizar la aplicación y que el usuario esté contento de utilizarla y que no tenga errores O no presente problemas de lentitud o compatibilidad con alguna nueva actualización que el sistema operativo realizó Debe de ser veloz Debe de ser veloz Esta aplicación es Del diseño de las aplicaciones debe de ser De una forma rápida Mencionamos que, por ejemplo El tiempo que medio promedio que una aplicación debe de responder Debe de ser dos segundos o menos Y que si un tiempo de respuesta de una aplicación es mayor a cuatro segundos El usuario final se aburre y la cierra Posiblemente la puede hasta desinstalar, ¿no? Una buena experiencia Que sería el tercero Es realizar pruebas reales en un mundo real Este tipo de pruebas que debemos de hacer Se deben de probar con dispositivos reales Sobre sistemas operativos móviles Y sobre redes celulares móviles En muchas ocasiones Lo que se hace es probar En un sistema operativo Windows Que tiene un hardware diferente Que está emulando un sistema operativo iOS o Android Y que ese a su vez Está también emulando Un hardware diferente Como podría ser un Samsung Un LG O un Apple Lo que sea Entonces aquí es lo que nosotros decimos Que necesitamos emular Dejar de emular Y necesitamos hacer pruebas Reales Con dispositivos reales Y de una forma más real Otro tema importante es ¿Para qué diseñamos? Este es un caso Del Black Friday De Estados Unidos Que siempre Se deben de Son temporadas navideñas Temporadas de compras Por ejemplo Aquí tenemos Las ventas nocturnas O el buen fin Y bueno Muchas de estas tiendas Lo que hacen es Obligarte a comprar De una forma Con una excelente oferta ¿No? Y pues Debemos de estar Preparados Al momento de hacer Una aplicación Para que resista La carga De todos estos Dispositivos En el momento preciso En el momento Que se necesita ¿No? Por ejemplo Los eventos No cotidianos Que generan Grandes ganancias A las empresas Pero también Pueden representar Grandes problemas Para la misma empresa Si es que no estamos Preparados Con una Emulación Con un Testing real Y dejamos de emular Con otro software ¿No? Realmente Lo que tenemos que hacer Es probar En un mundo real Como lo estaba comentando Y bueno Finalmente Tenemos que hacer Tres cosas Para que Tomemos el control De nuestras aplicaciones Y no tengamos Estos problemas Que mencionábamos Antes De los eventos No cotidianos Pero que siempre Son necesarios Para todas las Empresas ¿No? El primero Es tomar el control Tenemos que entregar Aplicaciones de calidad O la consecuencia Será que Nos van a desinstalar Simplemente Algunas cifras Sobre este tema De desinstalar Es lo que les comentaba Hace un momento El 49% De los usuarios Esperan que la aplicación Tarde Dos o menos segundos En responder El 36% De los usuarios Dejan de utilizar La aplicación Al darse cuenta Que ocupa Muchos recursos De batería O muchos recursos De datos Y finalmente Bueno El 53% De los usuarios Desinstala La aplicación Cuando genera errores O reporta O responde Con lentitud El segundo Elemento importante Es acelerar La entrega Algunos retos Que nosotros Necesitamos enfrentar Antes de poder Acelerar la entrega Es En responder Rápidamente Al tema De la innovación Constantemente Hay actualizaciones En los sistemas Operativos Nuevos equipos Que salen A la venta Cada año Nuevas actualizaciones A las mismas Aplicaciones Que estamos Desarrollando Y bueno Lo que podemos ver Es ahí Que el mercado Está fragmentado Por todos Esos elementos Y el problema Es que nos falta Una cobertura En las pruebas Para que podamos Probar Todo este paquete Que les estaba Mencionando En una sola vez Desde un one shot Si fuera posible Hacer esto De una forma Automatizada Y que no estamos Tengamos que hacer Una prueba Manual Cada vez Que cambie El sistema operativo La nueva actualización De la aplicación O inclusive De dispositivos Y bueno Finalmente El problema Es que No detectamos A tiempo Los errores Y las aplicaciones Que llenan Al momento En que ya están En las tiendas Virtuales Y esto Bueno Nos cuesta prestigio A la marca Problemas De performance En las aplicaciones Y bueno El que no utiliza Nuestras aplicaciones Y bueno Al final El último El último punto Específico Es que No dependemos Bueno O que tendemos Que estar dependiendo Específicamente De servicios externos Por ejemplo La red Cuando hacemos Pruebas Reales Tenemos que Probar en la red Tenemos que De alguna forma Estar preparados Para saber Cómo va Va a comportarse Nuestra aplicación Cuando la 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 aplicación Este en línea Si está sobre Una red 2G 3G O cualquiera De ellas Bueno Antes de continuar Me gustaría saber Si están Un poco Familiarizados Con esta gráfica Que estoy poniendo Aquí Que es En las etapas Del proceso De testing Habían escuchado Algo Esto anteriormente Si me pueden Responder Por el chat Yo los leo Ok Bueno Perfecto Que donde estamos Más o menos Familiarizados Con todo Este proceso Y les va a hacer Click De una forma Más específica El funcionamiento De este software Que les voy a mostrar A continuación Bueno Tradicionalmente Lo que nosotros Hacemos es Administrar Los casos De pruebas Independientemente De con que Lo hagamos Necesitamos Seguir Una metodología Posteriormente Tenemos que diseñar Y automatizar Esos casos De pruebas Ya que las diseñamos Y las automatizamos Lo que tenemos Que hacer Es agregarle El elemento Intrínseco De la seguridad Y ponerle Pruebas De seguridad A estos elementos Posteriormente Podemos hacer Pruebas De performance De como Se está comportando Nuestra aplicación Y ya al final Podemos agregar Un tema De como De monitorear La aplicación Y saber Como está Nuestra aplicación Funcionando Al momento En que los usuarios Ya están Descargándola Y ya están Jugando con ella Y empiezan A lo que realmente Es el testing O sea Lamentablemente A veces Empezamos a probar Todo este Este tema De las aplicaciones Cuando ya está En producción Nuestras aplicaciones Sean móviles Sean web Como sean Y bueno Finalmente Tenemos que ponerles Una calidad En la producción Incorporando Todos estos elementos Ahora Algunos temas Importantes Es Cómo podemos Optimizar El performance De nuestra aplicación Aquí es donde Se empieza a poner Interesante Utilizamos un software En HT Que se llama Network Virtualization Y lo que hace Este software Es Emular Los dispositivos En la red Vamos a emular La red Vamos a probar Nuestra aplicación De una forma Más real Aquí lo que vamos a hacer Es que La imagen Que se muestra Aquí a continuación Es una gráfica Del comportamiento De estos elementos Que tenemos aquí Cuando nosotros Identificamos Cuáles son los tiempos De red Nosotros vamos a saber Que nuestra aplicación Está funcionando Correctamente Al hacer Una Una Emulación De la red Del Performance De la red Sabremos Que si existe Un problema No es En nuestra aplicación No es la red Vamos a poder tomar Tiempos De DNS DNS Resolution Time Los tiempos De conexión El First time To buffer Los tiempos De envío De datos Y los tiempos De descarga De la información Estos datos Los vamos a tomar En Este tipo De En base A esta información Que vamos a virtualizar En la red Entonces Nosotros vamos a Simular Que estamos En una red 2G 3G Edge 4G O inclusive Wi-Fi Y nos vamos a La gráfica De este tipo Adicional Por ejemplo Podemos encontrar Este Los temas De cuánto tiempo Se tarda Hacer Un SSL Handshaking Que es el tipo Que establece La conexión Entre el cliente Y el servidor Y las transferencias De los certificados Que debe haber Entre cada uno De ellos Este software Es un software Muy completo Y podemos saber Exactamente Que la red No está siendo Un problema Aquí cubrimos Una parte importante Sobre Cómo podemos Hacer El ciclo Completo De pruebas Reales Por ejemplo Aquí Vamos a mostrar Vamos a utilizar Un software Que se llama HP Sprinter Que se va a integrar Al tema De Mobile Center Este software Lo que nos va a permitir Es que Por medio De una interfaz Vamos a conectar Equipos reales Dispositivos reales De diferentes marcas Y los vamos a conectar Al software Para que hagamos Pruebas De lo que se llaman Pantallas espejo Aquí adicionalmente Lo que vamos a hacer Es que Vamos a tener Una Documentación De cómo Cómo se genera Un caso de prueba Lo que vamos a estar viendo Es de que En la aplicación Vamos a Poder hacer anotaciones De cómo está Funcionando El software Y vamos a poder detectar El error Y decir Ah, aquí encontré Un error Entonces Exactamente Como esta Herramienta de lápiz Al momento De estar haciendo La prueba Lo podemos encontrar Y podemos decir Con notas Qué es lo que está sucediendo Exactamente Y vamos a poder hacer Una documentación Una documentación De los casos De prueba De una manera rápida Vamos a obtener Las pruebas De corrección De una forma Mucho más Específica Para los testers Que lo van a Volver a desarrollar Y bueno Adicional Tenemos el tema De inyección De datos Imagínense Que ustedes Necesitan probar Cualquier aplicación Con más de 10.000 Usuarios diferentes Entonces Tendrían que hacerlo De una forma Manual 10.000 veces Bueno Existe el tema De inyección De datos Y aquí lo que vamos a hacer Es que a través De un set De pruebas De datos Los vamos a cargar A la aplicación Y automáticamente Vamos a poder Ir seleccionándolos Sin que tengamos Que ingresarlos Todos manualmente ¿No? Perdón Aquí si se dio en cuenta Ya pasamos De la etapa De tomar el control A acelerar la entrega Entonces Otra de Otra de las herramientas Que nos va a poder ayudar A acelerar la entrega Es La famosa Y querida HP Lockrunner Esta nos va a poder ayudar A generar Carga A los servidores Aplicativos Que están dentro De un De un Data center Aquí Lo que vamos a Realizar Es que Por medio De la grabación De un script Y la generación De tabs Dentro Del servidor Y de la aplicación Se va a estar Generando Todas estas Instrucciones Que vemos Aquí en la pantalla Estas instrucciones Son las acciones Que nosotros hicimos En el dispositivo Real Y que Posteriormente Se van a guardar Para que En el Laboratorio De pruebas Que tengamos Ejecutemos Una prueba Con usuarios Virtuales Pero con dispositivos Reales Y esto Nos va a ayudar A que Al momento Que grabemos Todo este script Que tenemos Aquí Lo vamos a poder Reproducir Y vamos a inscribir Las condiciones Reales De la red Para que Se estén Generando Pruebas De carga Con la simulación De los usuarios Vamos a poder ver Cómo entran A la aplicación 100 usuarios 300 usuarios 500 usuarios Ejecutar tareas Por ejemplo Que hagan un login Posteriormente Que chequen un saldo O que vayan A una sección De la Aplicación En específico Y vamos a poder ver Cómo se ejecutan Estas tareas Las transacciones De tiempo Que se toman En cada una de ellas Y cómo van saliendo De la aplicación Esta simulación De usuarios Pueden ser escalonadas O al mismo tiempo Imagínense que Su aplicación móvil Va a ser utilizada Por 10.000 personas Al mismo tiempo Entonces Cómo se va a comportar El datacenter O los servidores Que están Administrando Esta Esta aplicación Aquí vamos a poder ver Métricas Del comportamiento De los servidores Y de emulación De red Y de cómo Están funcionando Los dispositivos Ahora Vamos Un pasito Más adelante Entre acelerar La entrega Y probar Bajo condiciones Reales Aquí lo que estamos A hacer Como les mencioné Hace un rato Conectar Equipos Dispositivos Móviles Pueden ser Teléfonos Celulares O pueden ser Tabletas Inclusive Y se van a conectar A la solución Y al servidor Que está Haciendo función De administrador De los casos De prueba Vamos a grabar Como en el caso Anterior Un script Cada vez que vayamos A darle Un tap En la pantalla Se ejecutan Estas Estas líneas De código Que son La captura De cada uno De los pasos Que estamos dando Aquí se van a capturar Los eventos La clase Y los datos Que se están enviando A la aplicación Móvil Hacia el cliente Servidor Como les comenté Vamos a tener Visibilidad De los objetos Un enmascaramiento De los datos Sensibles Y este script Lo vamos a poder Hacer Reutilizable Entonces Al final Este script Que vamos a utilizar Lo vamos a probar En diferentes equipos Con diferentes sistemas Operativos Ya no estamos Haciendo una emulación De este De estas pruebas Sino que Vamos a tener Equipos reales Con sistemas Operativos reales Y no vamos a estar Probando sobre Un windows Sobre un linux O Sobre cualquier Otra cosa Que una máquina Virtual Lo vamos a hacer En dispositivos reales Finalmente Lo que va a hacer Es que nos va a enviar Un reporte De como se está Ejecutando la prueba HP UFT Lo que va a hacer Es grabar Un script Y se va a ejecutar Las veces Que sean necesarias Al momento En que nosotros Lo queramos Así es como Se hace Un testing Automatizado De las aplicaciones Finalmente Lo que tenemos Es algo De los que Les he estado Hablando Continuamente Todo un set De dispositivos reales Conectados A los servidores Y dentro De nuestro equipo Las aplicaciones Que estamos probando Posiblemente Aquí lo que vamos a hacer Es administrar Las aplicaciones Administrar Los celulares Y vamos a poder Ejecutar Cada una De estas aplicaciones O cada una De estas pruebas De una forma Mucho más Fácil En resumen Cómo funciona La La solución A la herramienta Es que Tú vas a cargar Un APK O una IPA Dependiendo De si es Para iOS O para Android Se va a registrar Un teléfono celular Y se va a ejecutar Un caso de prueba Continuamente Se va a estar Tomando Los resultados De los reportes Y vamos a poder Saber Si Ese caso De la prueba Se ejecutó Correctamente Si no fue así Lo que vamos a hacer Es pasarse Los desarrolladores Decirles exactamente Dónde está el problema Dónde fue el error Y que ellos Lo puedan reparar Para posteriormente Volver a ejecutar Una prueba Y que los resultados Ya sean positivos Finalmente Lo que hace Mobile Center Es que Dentro de tu dispositivo Real Lo que puede hacer Es simular Una llamada O simular Un mensaje Puede simular Algunos eventos Que nosotros Vamos a encontrar En En la vida real Cuando estemos Utilizando la aplicación Entonces Cuando Se esté grabando El script Que veíamos En gráficas anteriores Se va a mostrar Una línea De código Donde diga Que se está Realizando una llamada De tal número Si quieres contestarla O no Si se contesta La aplicación Pasa A segundo plano Y automáticamente Regresa Posteriormente A que se terminó De contestar La llamada O También un mensaje Este tipo De mensajes Son SMS Que son un poco Más Más complicados De manejar También la aplicación Puede tener La propiedad De simular Las localidades Nosotros Nosotros estamos Desarrollando En México Pero resulta Que estamos Desarrollando Para una empresa Que tiene Filiales En toda Sudamérica Entonces En base A las coordenadas Que nosotros Podemos Seleccionar Dentro de la aplicación Podemos decir Que estamos En Por ejemplo Costa Rica O Brasil O Argentina En algunos De estos países De Sudamérica Y en base A las condiciones De la red Que era un módulo Que les comentaba Hace un rato Podemos también Simular Cómo se está Comportando Nuestra aplicación Bajo esas condiciones Que la aplicación Finalmente Cuando el usuario Final lo tenga Pues se va a estar Comportando Adicional Lo que vamos a ver Es Simular Acciones Como presionar Un botón Dejarlo presionado Dos veces Hacer un barrido Con la mano Con el dedo Hacerle un zoom Y la orientación Del dispositivo Todas estas acciones Que se simulan Al momento De hacer la prueba Se pueden hacer Con el teléfono En la mano Y estar haciendo Estos elementos Al momento Que se hace Con el teléfono Se va a estar Captando Cada uno De los eventos Dentro del script Que se va grabando Y se va captando Para posteriormente Ejecutarlo Cuando se ejecuta La prueba Los mismos Eventos Que se simularon Se van a volver A repetir Y bueno Finalmente Lo que tenemos Es un ciclo Completo De herramientas De testing Aquí están Todos los módulos Que les había estado Comentando Desde un principio Está el módulo Donde se van a tomar Las pruebas manuales Y donde se van a poder Documentar Los errores Los casos de prueba El cierre de pruebas Que estaba mencionando Pues se puede tomar Por ejemplo De un archivo De excel Donde ustedes Agreguen Nombre de usuario Contraseñas Y se pongan Todos los datos Aquí es donde Se van a ejecutar Ese set de datos Posteriormente Vamos a grabarlo Con un script Y vamos a poderlo Automatizar Si queremos Hacer El tema completo De darle carga Al aplicativo Pues vamos a utilizar NotRunner Que es el que nos va a ayudar A hacer Todo este tema De simular los usuarios Cómo se van ejecutando Y posteriormente Vamos a obtener Gráficas Del comportamiento De la infraestructura Y adicional Está el tema De emular La red ¿Cómo vamos a estar Emulando La velocidad De la red O si existe Algún Algún retardo Alguna Algunos problemas Que comúnmente Tienen todas las redes Esto va a ser administrado Por Mobile Center Que tiene a su vez La administración De todos los equipos Reales Conectados al servidor Y bueno Un set de aplicaciones Que ya estamos Probando continuamente Si se dan cuenta Aquí tenemos A un invitado Que no había estado Comentando En esta sesión En la mañana En la mañana Hubo una sesión De cómo monitoreamos Las aplicaciones móviles Entonces Comentábamos acerca De que Primero lo que tienes Que hacer es probarlas De esta forma De forma manual De forma interactiva De forma automatizada Y bueno Finalmente Después que tú haces esto Lo que tienes que hacer Es monitorear Cómo se está comportando La aplicación Una vez Que la aplicación Ya está en las tiendas móviles Está en la tienda de iOS En la Google Play Entonces Nosotros también Podemos tener La habilidad De incorporar Este elemento Antes de que salga Producción Hacer algunas pruebas De testing Y instrumentar Nuestra aplicación Para que nosotros Veamos cuál es El comportamiento Cuál es el performance Si está disponible En todo momento Si hay errores Si tiene lentitud Podemos saber Cuáles son los tipos De dispositivos A los que le podemos Los que le tenemos Que desarrollar Con qué sistema operativo Están estos Equipos saliendo Continuamente Al mercado ¿No? Y bueno Este es el Ciclo completo De herramientas De testing Y bueno Agregaría el tema De monitoreo ¿No? Voy a A continuación Dar una Pequeña demo No es tan interactiva Ya que bueno Un webinar No se presta Para hacer Este Mostrar Elementos reales En este momento ¿No? Entonces Tuve que grabar Un video Un pequeño video Pero Espero que Que entiendan Ahí más o menos Cómo está Todo este proceso ¿No? Cualquier duda Las vamos a A contestar Al final Para que Tengan alguna Participación Con nosotros ¿No? Esperame un segundo Aquí Voy a Comenzar Con el video No sé Si me puedan Decir Si ya están Viendo el video Perfecto Ok Bueno Este Este es Un El software Que tenemos Para hacer Las pruebas Automatizadas Entonces Bueno Lo primero Que tenemos Que hacer Es conectar Nuestro software De pruebas Automatizadas Con el Mobile Center Aquí Lo que hay que hacer Solamente Es una integración De una IP Y un Y se va A mostrar La integración Que tenemos Entre ellos ¿No? Aquí por ejemplo Lo que tenemos Ya es un set De aplicaciones Sobre las que Podemos estar Probando Aquí tenemos Esta aplicación Que es la que Aparece en el video Que es una Advantage Una banca en línea Aquí por ejemplo Está LinkedIn Y bueno Aquí otras cosas Que se pueden probar Como les comenté En un inicio Al momento De nosotros Subir Una aplicación A nuestro Laboratorio Es una aplicación Que tiene que estar En En una Aptica O en el Tema de IOS Que sea una IPA Seleccionamos La aplicación Le damos ahí Un comentario Acerca de La aplicación Y posteriormente Lo que vamos a hacer Es Seleccionar El dispositivo Con el que vamos A hacer la prueba Todos estos Dispositivos Son los que están Actualmente Conectados A este servidor Y nosotros Podemos hacerlo En cada uno De ellos Aquí podemos Ver La variedad De dispositivos Que podemos Conectar A nuestro servidor Pueden llegar A ser A 40 dispositivos Al mismo tiempo Y podemos Hacer la prueba Al mismo tiempo Con todos Los dispositivos Aquí bueno Seleccionamos El dispositivo Y aquí Estamos seleccionando Algunas de las Métrics Que nos gustaría Tomar Después de hacer Esta prueba Por ejemplo Queremos saber Cómo se comporta El CPU Del dispositivo Móvil Cuánta memoria Cómo se comporta La memoria RAM Y si tiene algún Tema de Memoria libre O inclusive Obtener el log De la aplicación De cómo se está Comportando Aquí adicionalmente Lo que podemos ver Es que cada vez Que va Para hacer una prueba Se reinicia La aplicación Se instale Completamente O Caso contrario Cada vez Que se inicie La aplicación O se haga Una prueba La desinstale Al final De hacer la prueba Bueno Aquí Lo que ya se hace Es La grabación Hay que recordar Que esto se hace Con el teléfono Conectado A la computadora Y cada Evento Que nosotros Hacemos Dentro del teléfono Se va a reflejar Del lado izquierdo Donde se captan Cada uno De los eventos O taps Que nosotros Estamos dando Dentro del teléfono Celular O tableta Entonces bueno Ahí está captando Cada uno De los De los campos Como pueden darse cuenta Podemos utilizar El teclado De El teléfono O el teclado De la computadora Para hacer este Ingreso de datos Cada vez que damos un clic Vamos a ver Cómo se está comportando Por ejemplo Aquí está el tema De la encriptación De datos Que les estaba comentando Son aplicaciones seguras Que se permiten En ratos O grabar los datos Así digamos Que en duro Para que estén Un poco más seguros Por ejemplo Por ejemplo aquí Lo que En esta aplicación Es que Entraste A checar Tu saldo O algunas Propiedades Específicas De esta aplicación Y se van a ir Registrando los eventos Este es el tema Que les decía De la emulación De los eventos Que tenemos Dentro de la aplicación Real Del teléfono Aquí podemos ver Los botones De atrás El home Poner la aplicación En segundo plano En la orientación Y bueno El tema De simular una llamada Simular un SMS Poner la aplicación También igual En segundo plano Inclusive Lo de emular La localidad Que no estemos ahí Precisamente Con el GPS Ahí se van dando cuenta Cada uno de los Botones Que se van Tocando dentro Del dispositivo Se van emulando O se van Probando Y se van Tocando Como una Como una función Del lado izquierdo Con todos los eventos Que se van registrando Esto lo que nos va a ayudar Es que Tenemos El script De ejecución De la prueba Y posteriormente Lo que vamos a hacer Es reproducirla Como les comentábamos Con un inicio Lo que hay que hacer Con este script Es guardarlo Y probarlo Con los diferentes teléfonos Que tengamos físicamente Para poder Saber Que nuestra aplicación Móvil Puede diseñada Correctamente Para diferentes dispositivos Y diferentes sistemas operativos Ahí ya Hicimos un logout De la aplicación Y bueno Lo que se hace Posteriormente Es ejecutar Un play O el replay Aquí Aquí volvemos Volvemos al mismo Al mismo menú Anteriormente Nada más Vamos a decirle Que reinicie La aplicación Y algunos Elementos De una característica Ahí que podemos Adicionar A la prueba ¿No? Aquí lo que ya está haciendo Es que Se empieza a reproducir Lo que está sombrado Sombreado Del lado amarillo Es el paso El que va a ejecutar Ahí lo primero Que hizo fue Reiniciar la aplicación Y ya se está viendo Dentro del teléfono Como se está Reiniciando Posteriormente Dimos click En username Y password Y así va ¿No? Cada uno de los elementos Que se fueron Dando tap En el teléfono Se fueron grabando Y se van reproduciendo Aquí Cada vez que va El paso siguiente Va a Amarcado al amarillo ¿No? De lado derecho Lo que estamos viendo Son las métricas Que le seleccionamos Nosotros seleccionamos Que queríamos ver Cómo está comportando El CPU Del dispositivo móvil Y la memoria Entonces Aquí cada vez Que se va Siguiendo Con el script O la stack Del usuario Vamos a ver Cómo se está comportando El teléfono Aquí podemos Tener datos Específicos De que Si nuestro Diseño De nuestra aplicación Ha sido De una forma Correcta Si se está Tardando Si está teniendo De una forma Poco más lenta El performance Vamos a ver Que utiliza Mucha memoria O que utiliza Mucho El CPU ¿No? Esto es Dependiendo De los elementos Que nosotros Queremos traer A nuestra prueba Y poder Enriquecer El tema De agregar Un defecto O no Y pasárselo A los testes O a los desarrolladores Que finalmente Van a tener Que reparar Este problema ¿No? Ahí se dan Encuentra Ya llegamos A logout Y bueno Al final Lo que hace Es cerrar La aplicación Y nos va a mostrar Los resultados De 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 esta prueba ¿No? Aquí bueno Hay datos Del teléfono Específicos Hay datos De la aplicación Está la versión Del producto Que estamos probando Están datos De cuando fue Ejecutada La prueba Y demás Temas específicos Del dispositivo Que nosotros Necesitamos Para asegurar Que la prueba Fue exitosa Con ese dispositivo En específico ¿No? Aquí Lo que está apareciendo De la izquierda Son cada uno De los métodos O de las clases O de las instrucciones Que fueron ejecutadas Dentro del teléfono Y nos va a mostrar Este Específicamente Cómo fue Caminando la prueba Dentro de Esta Esta ejecución Que hicimos Al Al inicio ¿No? Hasta aquí Es La demo Que Que grabé Para que la pudieran ver No sé Pasamos ahí A un tema De preguntas Y respuestas Por aquí Es Están Miguel Sainz Que es un compañero Que está trabajando Con nosotros En HP Él También es experto En esta solución Miguel Andas por ahí ¿Ahí me escuchan? Ahí te escuchamos Bueno Algo que quieras Que quieras agregar De todo este tema Sí No Nada Ya lo comentaste En algún momento Pero creo que es muy importante Recalcar el tema De Miguel Te perdimos Ya no Ya no te escucho Podrías enfocar realmente En probar y desarrollar Específicamente Para ese universo De usuarios Y la mayoría De tus usuarios Están utilizando IOS En la versión 8.x Pues te debes Enfocar en ese En ese mundo ¿No? En ese Universo particular Para hacer las pruebas Y asegurarte De que la experiencia Que están teniendo De tus usuarios Que es la que Es la que realmente Están esperando ¿No? Entonces Dando dos pasos atrás Te regresas Al ambiente De testing Y necesitas Automatizar Necesitas automatizar Porque al final Tienes Una cantidad De scripts Diferentes De pruebas Que necesitas Estar corriendo Necesitas Asegurarte De que puedas correr Diferentes Variantes De ese mismo script Muchas veces Las aplicaciones Tienen un flujo Diferente O un comportamiento Diferente Cuando se trata De diferentes datos ¿No? Yo me acuerdo Alguna vez Cuando De mis tiempos De desarrollador Siempre que yo Desarrollaba una aplicación Lo probaba siempre Con los mismos datos Y siempre los mismos datos Y siempre los mismos datos Y cuando liberábamos Como Como hacíamos el testing Siempre con los mismos datos Cuando el usuario Llegaba y utilizaba Unos datos diferentes Ahí es donde Tronaba la aplicación ¿No? Entonces Necesitas no solamente Probar con un set de datos Sino probar con una serie Diferente de datos Entonces necesitas Automatizar Para poder hacer eso Si tienes 10, 20, 30 Combinaciones de datos Convierte en un proceso En viable Probar todas esas Todas esas diferentes Variantes Además de probar Sobre todo Los diferentes tipos De De sistemas operativos Y de Y de dispositivos Que hay en el mercado Se convierte En algo inviable Y detrás de eso Está la necesidad De este tipo De soluciones ¿No? Donde tienes Automatización De pruebas funcionales Documentación De pruebas manuales O inclusive Pruebas de rendimiento Sobre las aplicaciones Móviles Simplemente para poder Manejar toda esa Complejidad Entonces bueno Creo que había Preguntas No sé si hay Alguna sección Específica De preguntas Y respuestas Que podríamos tomar Agel ¿Quién es el Moderador? Perdón Debe de ser Yolo Mi moderador Ahí está ¿Quién es el Ah, qué tal? Entiendo que hay Algunas preguntas Pero no veo La sección No, bueno Creo que directamente Se están enviando Al chat Por lo que veo Hola, hola, hola ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ah, perfecto Bueno, Roberto Enrique Pregunta si son gratis Las herramientas De HP en línea Bien, a las soluciones De SAS A las soluciones De SAS Tenemos un Trayel En particular En el tema Que tocó Ángel Estamos hablando De soluciones Que van Particularmente A un premio Lo que nos ofrecemos Con esto Es que van Instaladas En infraestructura O más bien En su infraestructura Y hay Un asociado También De todas formas Podemos Apoyarlos Con una Una opción De periodo De prueba Para que ustedes Estén seguros De que hace sentido Para la solución Muy bien Bueno, pues Yuridia Pregunta Si funciona Para Windows Mobile El Windows Mobile Está ya De Windows Mobile Perdón Está planeado Ya para la siguiente Liberación Es como parte Del roadmap Y en un par De meses De estará disponible Para Windows Mobile En particular De momento Soportamos solamente Android Y iOS Ok Perla Jaramillo Pregunta Como usuario De HP Center ¿Qué tipo De soporte Es posible tener? Hay dos tipos De soporte Bueno En primer lugar Un tema importante Es que Kisop Que es la compañía Y Ángel Pertenece A esa compañía Que nos está acompañando Y Y Soft es actualmente La compañía Que utilizamos Para hacer Una implementación Exitosa De Mobile Center O de Cualquiera De estos temas De la Teste Inmobile Y Nos ayuda A realmente A asegurarse De que la implementación Está exitosa Y por otro lado A darles Un tipo de soporte a primer nivel para poder resolver cualquier tema, digamos, que pueda surgir en su ambiente, ¿no? Pero sobre esto tenemos diferentes opciones de soporte, ya sea llamar directamente al teléfono de soporte HP y siempre tenemos algún especialista disponible para poder ayudarlos a resolver los problemas, son soportes ya sea de 4-7 o en horarios específicos dentro de la semana, dependiendo del nivel de soporte que ustedes estén buscando. Ok, Alejandro Tejeda pregunta, ¿cuál es el plus que me da esta suite HP sobre la herramienta open source? Primero, me gustaría ver qué herramienta open source, porque si estás hablando de Selenium, más bien yo te preguntaría qué ventaja le da Selenium sobre esto. Obviamente hay herramientas open source, hay una diferencia muy importante para una organización, no estoy hablando a nivel personal, si están hablando de una casa de software que tenga un tester o dos testers, pues es posible que la solución que tengan de open source sea suficiente, ¿no? Pero cuando estamos hablando a nivel empresarial, en primer lugar es que necesitas que alguien te responda por la solución que te están entregando, pueden tener claro el roadmap y que tus necesidades están siendo escuchadas. En ese caso, HP hace una diferencia muy importante. Se puede estar escuchando tus necesidades y asegurarnos que las mejoras que hagamos sobre las soluciones estén enfocadas a tus necesidades particulares. Eso es obviamente algo que no recibes cuando estás hablando de open source. Además del soporte, ¿no? Ya alguien preguntaba del soporte. Cuando tú tienes un problema con open source, ¿a quién le llamas? Si no es a buscar en algún foro, ¿no? Y si nadie ha resuelto ese problema, pues simplemente te quedas colgado y no vas a poder darle una solución a tu organización, porque no hay nadie que te esté soportando en ese sentido. Pero eso es más un tema que puede ser, una discusión que puedes tener por cualquier herramienta. Eso no es un tema de por qué mobile center contra alguna herramienta open source, ¿no? Cualquier herramienta del mundo que tenga una versión open source va a ser el mismo tema. Entonces, creo que a este punto ya se ha discutido bastante en muchos y diferentes foros y ya no existirían empresas como HP si no tuvieran un valor agregado. Ok. Veo que algunas personas preguntan sobre los costos. Supongo que ustedes les hagan llegar a los costos. Supongo que ustedes les hagan llegar a la información. Sí, por supuesto, digamos, es un costo depende mucho de las necesidades. Ok. Preguntan sobre en qué lenguaje se graba el script. No es un lenguaje realmente, sino más bien... Adelante, Ángel. No decía específicamente lo que iba a decir, ¿no? No lo quise escribir en el chat, pero realmente es... Lo que se está grabando ahí son eventos y las acciones que el usuario está haciendo. El lenguaje es el que utiliza la aplicación. Dependiendo de con lo que se fue desarrollada la aplicación, es como funciona ella misma. Pero en sí, el script que se graba no es en base a un lenguaje, sino a la captura de los métodos y de las acciones que el usuario está realizando en la aplicación. Muy bien. Anabel Comás dice, hola, ¿existe alguna metodología para el móvil testing? Bueno, ahí... Sí, exactamente. La metodología de... En Tizop lo que realmente hacemos es basarnos en varios tipos de metodologías, ¿no? Por ejemplo, existen las metodologías Agile, que es el boom en este momento. Anteriormente estaba el tema de las metodologías para desarrollo encascada y ahora también está el tema de Scrub, ¿no? Entonces, lo que realmente hacemos es llegar un conjunto de las mejores prácticas de todas estas metodologías, captar lo mejor de cada una de ellas y desarrollar una metodología a la medida del lab testing que ustedes quieran construir o que quieran hacer, ¿no? O sea, no es específicamente si es una metodología para desarrollo global, sino es más bien un set conjunto de las mejores prácticas de todas ellas. Gracias, Ángel. También preguntan, Ruth Salazar, ¿aplica para aplicaciones de escritorio o tiene otra herramienta para ello? Perdón, no alcancé a escuchar la pregunta. ¿Aplica para aplicaciones de escritorio o tiene otra herramienta para ello? Bueno, ahí son prácticamente las mismas herramientas que les dimos ahí un vistazo muy rápido, solamente que le estamos dando el enfoque para móvil, pero es la herramienta de de Spinter, la herramienta de WPT y la herramienta de AI en general, que es la que puede administrar todo el set de pruebas y el sitio de pruebas de la vida de una aplicación. ¿Cuál es la diferencia entre un emulador y un simulador? Bueno, no sé si hay alguna... En realidad en dispositivos móviles se utilizan emuladores, más bien no entiendo de dónde viene la pregunta, porque... Cuando se trata de dispositivos móviles, a la representación de software de ese dispositivo móvil se le llama emulador. Él pregunta si existe alguna versión educativa de la herramienta. Perdón, se están empezando entrecortadas. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Claro. Él pregunta, ¿existe alguna versión educativa de la herramienta? Ah, claro. Bueno, por supuesto tenemos una versión de trial que ustedes pueden utilizar. Me parece que son 30 o 60 días y, digamos, si están pensando utilizarla para algún propósito, digamos, para alguna clase o algo por el estilo, por supuesto, pónganse en contacto conmigo. Ahí está mi correo y con gusto podemos revisar alguna opción. Gracias, Miguel. No sé si tengan alguna pregunta adicional. Gracias, Miguel. No sé si tengan alguna pregunta adicional. ¿Se está entrecortando, verdad? Creo que es hoy. Sí, se está cortando. ¿Bueno? Sí, ahí te escuchamos. Ok, voy a intentar de nuevo a ver si no se corta. Un escenario particular donde se trata de monitorear sintéticamente el comportamiento de tu aplicación móvil. A lo que se refiere esto es donde tengas en una distribución geográfica, digamos, en el concepto de México, en el contexto de México más bien, un dispositivo móvil en Guadalajara, otro en Monterrey, otro en Tijuana, otro en Mérida, y donde estés repitiendo constantemente el mismo script automatizado, pero no con el objetivo de probar la aplicación, sino de ver cuál es el tiempo de respuesta que está teniendo desde esta localización geográfica particular sin tener que estar viéndolo como un usuario, ¿no? Entonces, lo que te puede hacer eso es estarte reportando el tiempo de respuesta que tiene cada uno de los componentes de la interfaz de la aplicación móvil y se logra a través de estos mismos componentes que comentó ya Ángel. Simplemente es automatizar el script, distribuirlo geográficamente a esos dispositivos móviles y estar concentrando esa información para entender cuál es la disponibilidad y el rendimiento que están teniendo en particular en estas geografías con tu aplicación móvil. Entonces, bueno, esta parte ya es todo. Yo creo que Ángel ya contestó muchas de las preguntas y muchísimas gracias por su atención y su interés en el tópico.